Este fin de semana estamos haciendo la despedida, el espectáculo despedida, en el Centro Cultural Provincial, ubicado en calle Junín. Ahí vamos a estar presentando todos los cuadros que llevamos para la folcloreada mundial a desarrollarse entre el 1 y el 14 de octubre en la ciudad de Anción, Corea. ¿Esto sería como un ensayo ahora el fin de semana? No, ya el ensayo ya está, ahora tiene que salir bien el fin de semana. Bueno, para agregar además, nosotros somos los cuatro Crespenses que participamos, pero de Entre Ríos también está Gustavo Reynoso de Aranguren y Fernanda Estrac de Paraná, que completan la parte de Entre Ríos. También hay gente de Corrientes y Córdoba y Santa Fe. ¿Cómo surgió, Vanina, esto de presentarse nada más ni nada menos que tan lejos en Corea? Mira, la invitación fue dada para la gente de Santa Fe y ellos abrieron la invitación, digamos, y bueno, nosotros nos anotamos y gracias a Dios nos llevan, así que no hay ningún problema. Los cuatro que nos anotamos para ir, bueno, fuimos a ver si realmente reuníamos las condiciones para integrar la delegación y así fue. ¿Y entonces cuántos son los que forman parte de la delegación argentina? En total son 30 personas, entre bailarines, músicos, va un artesano y una chef que llevamos, que lleva la parte de comidas típicas argentinas, así que re bien. Van a estar alimentados, así que no hay que preocuparse. Vamos a ver con qué vamos a estar alimentados porque todavía no sabemos. No, no, la verdad que es un festival muy bien organizado, también teniendo en cuenta que van gente con otro tipo de cultura y costumbres, ellos van a ofrecernos sus comidas, pero también van a ofrecernos las comidas nuestras, digamos. Si no, va a ser muy fuerte el choque cultural. Claro. Bueno, y este festival en Corea, estoy hablando, ¿es similar a lo que estábamos acostumbrados a ver acá algunos años del CEO? Sí, similar, pero magnificado. Sí, hay muchos más países. Sí, sí, son 44 o más países que van a participar y va a haber, qué sé yo, 3 o 4 escenarios simultáneos, digamos, dentro de Anziong. No sé si se pronuncia así, pero... Así que no, magnificado en ese sentido, más agregado lo de comidas típicas, lo de las artesanías. Y una chica va encargada de llevar juegos tradicionales argentinos. Cada país debe llevar también sus juegos tradicionales y compartirlo con los otros grupos. Qué lindo. ¿Alguna vez imaginaban vivir esta experiencia? No, realmente no, así que estamos muy agradecidos de poder hacerlo. Bueno, ¿y cómo se están preparando? Digo, la parte económica, ¿cómo hacen con ese tema? No, la parte económica la hemos solventado nosotros, sí, tenemos una ayuda del municipio y después nada más. Estamos en tratativa con la provincia, pero no sabemos nada, de todas formas sabemos que no es obligación porque hay que ayudar a mucha gente. Así que, por suerte, nosotros tenemos trabajo y lo costeamos por nosotros. Bueno, ¿y cuándo se van a Corea? Estamos partiendo el día 27 de Seiza a las 7 de la tarde. ¿Ahora de septiembre? Sí, la semana que viene. ¿Y cómo es? Y pasamos por Dubái y vamos a Corea. Y a la vuelta de la folcloreada, la directora se puso en contacto con la Embajada Argentina en Dubái, así que también tenemos actuación ahí. En Dubái estamos cuatro días y después retornamos al país el día 21. ¿Muchos días son, entonces, los que van a estar afuera? 25 días. Claro. Van a extrañar, me parece. Sí, obvio. Bueno, chicos, ¿y los que quieran ir a verlos a Santa Fe, el fin de semana, pueden ir? El fin de semana a las 7 de la tarde vamos a estar actuando. Por ahí es mejor que vengan al IMEFA y consulten porque estamos viendo por el tema de vehículos. Por ahí la gente no tiene que ir, entonces estamos organizando eso. Domingo 16, 19 horas, Centro Cultural Provincial. Así que están todos invitados. ¿Están aprendiendo algo? ¿Qué se habla allá del chino mandarín o qué se habla ahí? No, es muy parecido, pero no, no es... No, no, los chinos no se entienden con los coreanos. No. Porque es Corea del Sur, lo que están limitando con China es Corea del Norte. Así que bueno. ¿Y cómo van a hacer con el idioma? No, va a haber traductores. Va a haber traductores y nosotros manejamos muy bien el inglés. No, no, el inglés básico.